Veamos como instalar el custom firmware 620 Pro B4 en la PCP de forma permanente. Lo primero que hacemos es encender la PCP, nos vamos a configuración del sistema, información del sistema y ahí vemos la versión de la PCP, la 620. Este solo funciona, este custom firmware solo funciona con la versión 620. Ahora nos vamos a Memory Stick, ahí vemos una aplicación que si ejecutamos no corre. Lo primero que hacemos es lanzar el update del custom firmware. Bien. Nos preguntara que hacer, le decimos X para lanzar el custom firmware, allí escribe en la flash, presionamos X nuevamente para reiniciar. Y ahora nos vamos nuevamente a configuración del sistema, información del sistema y vemos que tenemos la Pro B4. Bien. Ahora nos vamos al Memory Stick y comprobamos de que aparece un juego que antes no aparecía, el cual está en la memoria, el cual está en la memoria y la aplicación si la lanzamos, se ejecuta. Bien. 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 Si presionamos Select, tenemos las opciones del BSH. Bien. 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 Por ejemplo, le podemos decir reiniciar el dispositivo. Bien. 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 Y vamos a ver que tenemos el firmware 620. ok para hacerlo de forma permanente nos vamos a a memory stick ejecutamos el update pro presionamos x nuevamente x nuevamente ok y esta vez vamos a escoger el permanent bootloader o el permanent patch presionamos x nos va a preguntar si estamos seguros de la instalación de aplicar el patch le decimos que si, presionamos x ok luego nos va a preguntar este si queremos instalar una versión del bsh main le decimos por ejemplo no y nos dice no presionando círculo y nos dice bueno reiniciamos la pcp verificamos la versión del del sistema bien nos vamos a información del sistema ahí tenemos el c20 pro b4 y procedemos a reiniciar el dispositivo ok una vez reiniciada la pcp verificamos nuevamente en configuración del sistema información del sistema y vemos que quedó de forma permanente 620 pro b4 nos vamos a memory stick y ahí tenemos la aplicación y el juego que nos va a preguntar que nos va a comentar y eso el momento que nos va a preguntar y y y y y y